Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y vamos a darle continuidad a nuestro proyecto de un paisaje post-apocalíptico. Esto va a ser una colaboración como lo hemos venido diciendo en los últimos dos tutoriales entre GIMP y Blender. El día de hoy vamos esperaría yo a finalizar la parte que le corresponde a Blender. Vamos a darle un poquito más de forma a los edificios vamos a, de hecho vamos a individualizar los edificios, vamos a hacerlo pues cada uno con sus características propias para, pues eso, para que se vea como una ciudad y no nada más como esto que tenemos acá, que es nada más un plano con un montón de de cubos extrusionados y un par de montañas al fondo. Nada más. Así que vamos a, primero que nada al modo de edición, vamos a hacer esto un poquito más abajo eso es lo primero que vamos a hacer, darles alturas diferentes a todos los edificios precisamente pues para que se vea la diferencia entre unos y otros ¿verdad? Procuremos hacerlo procuremos no darle la misma altura en lo absoluto a cada uno de los edificios simplemente pues porque así son los edificios una razón un poco tonta, lo sé posteriormente, pues bueno, las figuras de cada uno de los edificios por supuesto, vamos, aquí, aquí viene un problema y es que como es un solo mesh en caso de que ustedes no lo recuerden nos decantamos por la segunda de las opciones, hacer un solo mesh con diferentes cuestiones el problema no, pero es un tanto si yo hago un control R inserto un edge loop aquí digamos ahí en el centro la, digamos, la ventaja y al mismo tiempo desventaja es que, como se darán cuenta afectó única y exclusivamente a un mesh ventaja porque así de no se no se deforman los otros edificios desventaja, obviamente porque vamos a tener que hacerlo uno por uno que al final de cuentas era lo que teníamos que o lo que queríamos evitar ¿no? pero repito quizá es más ventaja que desventaja ¿verdad? dicho esto vamos a hacer pues vamos de nuevo al modo de caras y esta pues va a ser la entrada la vamos a extrusionar hacia adentro y vamos a hacer un edificio similar al que hicimos al al inicio de esta serie de tutoriales pero estamos haciendo el cálculo así que no se preocupe a usted porque le quede exacto al final de cuentas la modalidad o no la modalidad sino más bien el edificio en sí viene a ser lo menos importante al final del día ¿no? porque lo que realmente va a contar es ¿qué es lo que hagamos después en GIMP? ¿verdad? ¿cómo lo vamos a hacer al estilo post-apocalíptico? esa palabra siempre no sé por qué pero me da risa bueno ¿cómo voy seleccionando todas las líneas que conforman esto? pues si se da cuenta aquí está mi monitor de tecla de ratón vea hoy lo puse desde un inicio desde antes de iniciar la grabación Alt-Shift y el clic derecho del ratón bien vamos a hacer E S y vamos a extrusionar solo que grave error vamos a seleccionar las caras porque pues que son las caras realmente lo que queremos ups lo que queremos ir extrusionando ahhh eeeh recuerdo que hay una forma y desafortunadamente le confieso se me ha olvidado que vergüenza hay una forma de seleccionar las caras de la misma forma en la que seleccionamos los bordes similar al control Shift Alt-Shift perdón y el y el botón derecho del ratón pero para que le miento se me ha olvidado si si lo sé pero usted entiéndame a veces esto de la de la edad es implacable ese alemán que se llama Alzheimer de repente afecta no cree usted que no se siente no pero ya en serio lo siento se me ha olvidado si usted lo recuerda y tiene a bien recordármelo en uno de los comentarios ya sea del blog ya sea del canal de YouTube se lo voy a agradecer infinitamente porque si sé que hay una forma estoy plenamente seguro de que hay una forma lo único pues es que se me ha olvidado que pena pero lo hacemos a pie que caray ahí estamos entonces ahora decía que ese hoy sí vamos a hacer un extrusionado y luego un escalado si se da cuenta pues ahí está permítame que me doy cuenta de que no había hecho acá ese hoy sí algo importante vamos a excluir al eje Z así que ES SHIFT Z ahí como usted recordará del primer tutorial lo que le estoy diciendo es extrusione escale pero excluyame por favor al eje Z de esa operación ya y pues nada ahí tenemos ya digamos un edificio distinto vamos a hacer este también vamos a hacer distinto pero sí que caray primero vamos a extrusionar acá por supuesto le vamos a incluir no sabe que no voy a extrusionar todavía en la parte de arriba sino que nada más vamos a hacer estos edge loops de acá vamos a incluir por supuesto una entrada al edificio que si no pues como que no tiene mucho sentido esto para que queden tres y tres extrusionamos hacia adentro ahí sobre el eje X pues y sí esto lo vamos a dejar solamente así vamos a hacer esta parte del frente posiblemente no sé si solo la del frente como con con cristal nada más así que vamos a hacer acá y vamos a seleccionar nada más estas caras y vamos a hacer una extrusión sobre el eje X una levísima extrusión como se se dará cuenta ahí está ahora porque no porque no hice esto un poco más más grueso digamos simple y sencillamente porque no importa es decir si usted se recuerda lo vamos a ver desde este ángulo así que que se vea grueso no ancho pues perdón no grueso ancho no importa no tiene la menor importancia si sigamos vamos a hacer este se da cuenta pues ya con tanto edificio enfrente ya se nos va dificultando un poco pero eso no significa que es imposible también podríamos trabajar así en el modo de vista de alambre como me voy ahí con Z como me salgo de ahí con Z usted trabaje como se sienta más cómodo por favor no me quedo con el de perspectiva y que le vamos a hacer a este bueno para comenzar pues empecemos por la entrada vamos a hacerla un poco más más alta la entrada vamos a hacer una entrada así como para para un troll de la montaña y a este le vamos a hacer ups voy a hacer digamos esto acá digamos ahí se me puso necia se dio cuenta así son así son ya cuando crecen se vuelven rebeldes cuesta cuesta qué tal la pasó en las festividades de fin de año y bueno que si usted celebra la Navidad también cómo la pasó digo pues porque no todo el mundo es de de la tradición parece que es exclusivamente cristiana de celebrar la Navidad bueno por eso le pregunto usted la celebró si la celebró cómo la pasó espero que la haya pasado muy bien por supuesto vamos a hacer esto hacia adentro más hacia adentro un poquito más y vamos a seleccionar esto estas más exteriores y también nos vamos a hacer un poquito no no tanto ah no no eran esas no eran esas es que de hecho deberían que haber sido estas de acá porque si modifico las más exteriores pues voy a modificar junto con la forma del edificio y no me interesa hacer eso ahí un poquito ahí estamos y usted que entradota oiga es más entrada que 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 difícil pero bueno un poco es que sea precisamente vital vamos a hacer una extrusión sobre el eje Z en este caso miento sobre el eje X y vamos a hacer otra pequeña extrusión sobre el eje X pero hacia adentro es difícil tanto caprichoso como se da cuenta ¿saben que yo tengo la costumbre de publicar lo que cocino en mi otro blog Alberto o la soportable pesadez del ser así se llama que porque se llama así pues bueno eso es más que todo en honor a un libro de Milán Kundera que se se llamaba la insoportable levedad del ser y pues que mi vida es bastante soportable y por eso le puse la pesadez la soportable pesadez del ser le iba a contar en realidad mucho más que hacerle propaganda a mi otro blog que si usted lo quiera visitar encantado es a Guatemala y todos mis blogs tienen exactamente el mismo el mismo nombre no es que sea yo la mar de original como se ve como verá pero pues bueno en todo caso le decía no me lo permite quería hacer un pequeño biselado pero tal vez no sea lo más adecuado déjeme ver si me deja no definitivamente no en fin no tampoco es no es que sea vital tal y como le decía se ve que era control B si era control B pero no definitivamente no me deja lo que le iba a contar lo que le iba a contar es que posiblemente lo haga no sé esta semana me gusta mucho compartir lo que lo que cocino y era que me quedó rico no es que le esté presumiendo pero sí quizás sí en parte quedó quedó bueno el lomo que se hizo y también hicimos una especie de lasaña de pollo sin lasaña la que hacía de veces de pasta era simple y sencillamente pues el mismo pollo eran como las quitas de pollo no quedó nada mal nada 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 mal sigo dándole así como que figuras digamos un tanto caprichosas a este a estos edificios que hemos hecho nada del otro mundo vamos tampoco es extremadamente fuera de lo común S Z y ahora se me olvidaba este S Z y a esta parte de arriba simplemente lo extrusionamos sobre el eje Z una elevación y aquí si le hago propaganda le decía yo el blog se llama a guatemala punto blogspot punto com como como usted sabrá pues este donde estoy en donde cuelgo mis mis videotutoriales de blender game inscape posiblemente muy pronto sin clic es a guatemala 2 punto blogspot punto com y por supuesto existe un iricum que es a guatemala 3 punto blogspot punto com los números son en números no en veras si usted quiere de repente ir a cualquiera de los otros dos blogs es obviamente por supuesto más que bienvenido y vamos a hacer varios más porque estos los voy a hacer hacia ups un poco hacia acá no tanto caramba y usted que comió para estas fechas realmente lo celebra usted yo yo lo soy franco yo soy poco de celebraciones yo lo hago más por mi esposa y mis hijos pero algo que si me gusta bastante 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 es cocinar así que eso es como que ah la parte que más disfruto de de estas fechas ups ups si definitivamente no y no lo recuerdo así que vamos a hacerlo uno por uno que tristeza no es más de hecho esto lo iba a dejar así ¿sabe por qué? porque esta parte al menos la voy a hacer de otro material así que pues la asignación de materiales va después va después ahorita si se da cuenta ya llevamos un buen tiempo quizá no nos va a alcanzar este este video tutorial del día de hoy para terminar los edificios porque obviamente hace falta la asignación de materiales así que que se me hace que vamos a tener que hacer un video tutorial más en blender pero bueno sigamos sigamos no creo usted que ya estuvo que ya dijo ya este hombre ya se fue no todavía no todavía no ¿sabe qué? eh me gusta tanto cocinar que he pensado muy 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 seriamente crear perdón un un canal en youtube en donde yo comparta las recetas que de repente se me se me ocurren tanto así me gusta cocinar hay que ser una idea me gusta pero así en extremo cocinar dulce y salado por supuesto así que no sé de repente de repente y va usted a enterarse de un nuevo canal de un servidor en el que pues vamos a vamos a hacer recetas un inset pequeñito con la letra y por supuesto y vamos también a este darle algo similar a este en realidad si se da cuenta no importa mucho porque lo vamos a ver desde digamos desde abajo así que la parte de arriba en realidad es totalmente improcedente simple y sencillamente la quise hacer porque porque si nada más epa este este de acá no tiene una cara y no es que sea importante porque tampoco vamos a ver la parte del frente pero debería tener una cara como lo hice pues seleccione los bordes y presione la letra F en caso de que no se recuerde esto vamos a hacer la entrada de este a este le hemos hecho una mega entrada ese si que es más más entrada que edificio que le hacemos a este lo dejamos así si por último solo se ve esta parte de acá así que no importa ahora si se da cuenta pues ya tenemos algo algo bastante interesante que podríamos hacer para evitar de nuevo pues de estar haciendo cada una de estas cosas vamos a hacer incluso otra cuestión a que me refiero puedo yo venir de seleccionarlo todo seleccionar esta parte de acá con C usted se recuerda pues la C sirve para la selección múltiple con esa en ese circulito que tenemos ahí y me voy a deshacer de estos esto es una una sugerencia no es que sea obligación borro las caras este se da cuenta ahí me quedaron unas caras víbicas y coleando vamos cara bórrate y ahora siendo que ya tengo yo un objeto completo ahí solito si usted se da cuenta puedo venir seleccionarlo todo duplicarlo traerlo para acá y como por supuesto está viendo hacia allá no vamos a ir a mesh mirror y vamos a espejarlo en el eje x y voilà si usted se da cuenta pues tenemos ahora edificios los hechos ahora cuál es el problema que es exactamente el mismo tipo de edificio que está uno enfrente de otro cómo solucionamos eso pues de nuevo mirror sobre el eje y voy a darle enter y si usted se da cuenta ahora el que está uno frente del otro es totalmente distinto son los mismos sí pero cuidado están en un orden distinto fantástico no le parece bueno ahí está repito esto no es más que una sugerencia si usted quiere personalizar cada uno de sus edificios pues hágalo no es ningún pecado y esto es nada más como para que vea que también hay otra forma de hacerlo siempre yo siempre se lo digo en gran medida la cuestión esta del modelado la animación 3D es bastante parecido a la programación siempre hay más de una forma de llegar al objetivo entonces pues nada esa forma de llegar al objetivo va a depender en su totalidad de cómo usted quiera hacer ese tipo de aproximación es totalmente libre de hacerlo como mejor le parezca así que pues nada esto repito no es más que una sugerencia de este humilde humildísimo servidor lo último que vamos a hacer en este momento es me voy a ir a la parte de la cual voy a seleccionar la cámara y voy a ir acá si usted se da cuenta cuando yo selecciono los edificios por ejemplo o las montañas desaparece este icono de la cámara pero cuando selecciono la cámara pues aparece así que me voy al icono de la cámara y le voy a nada más a explicar en caso de que usted no lo sepa por supuesto para qué sirve o qué es la profundidad de campo la profundidad de campo es simple y sencillamente qué tan enfocado está un objeto versus el resto de objetos en la composición mi composición es esto que tengo yo acá lo que yo acabo de modelar por supuesto que a nivel fotografía pues obviamente la composición es los objetos que yo estoy fotografiando animados o inanimados por supuesto entonces la profundidad de campo es repito qué tan enfocado está un elemento versus el resto de elementos le voy a poner un ejemplo claro voy a seleccionar esta montaña que se llama Landscape 002 si entonces ahora yo le voy a decir acá que se enfoque en Landscape 002 si y que el radio sea de 0.1 vea eso voy a darle f12 para hacer un quick render ah pero permítanme voy a cambiar las especificaciones porque hay demasiados samples acá voy a hacer algo rapidito para que no nos compliquemos mucho si usted se da cuenta qué es lo que está enfocado y qué es lo que está difuminado se está enfocando en esto y la parte de enfrente se ha difuminado por completo si entonces como lo que nos interesa en realidad es que se se enfoque en esta parte de acá entonces perdón me voy a ir acá voy a ir a a al modo de edición sobre nuestro plano sobre nuestro suelo voy a hacer doble B y lo voy a subdividir voy a darle 10 cortes voy a seleccionar este corte en particular si este corte y voy a hacer P porque porque lo voy a separar quiero separar mi selección ya cuando yo me salga y seleccione este si se da cuenta pues es un objeto separado por supuesto que no me interesa separarlo de ahí qué es lo que me interesa como si se da cuenta este se llama plane mi objeto separado se llama plane 002 si usted seguramente ya sabe a dónde voy quiero que esto se enfoque en plane 002 el tamaño del radio de enfoque va a ser 0.1 si usted se da cuenta la cosa cambia drásticamente ahora por supuesto digamos que yo hago más grande mi radio y hago uno que cree que va a pasar efectivamente si usted se da cuenta está enfocada única y exclusivamente la cámara a el plano separado entiéndase esto que vemos acá así que mientras más pequeño sea el radio más posibilidades hay de que los demás objetos salgan mejor enfocados así que pongámosle 0.05 y amos f2 vea lo que sucede si usted se da cuenta pues el desenfoque el radio de desenfoque bueno el radio de apertura en realidad del lente porque eso es lo que lo que simula esta cuestión el radio de apertura del lente pues hace que el desenfoque sea menor juguemos un poquito con estos números si le parece me parece que más o menos eso tendría que ser sabe que en todo caso estoy tentado a separar un edificio entero no sé si de este lado o de este lo anterior pues no era más que un ejemplo así que pues no importa gran cosa voy a seleccionar y voy a seleccionar por supuesto tendría que ser el de más el de más en frente así que procedo he cedido a esa tentación lo confieso me deshago de esta selección tengo que seleccionar también esta aquí ok 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 en realidad no importa porque podríamos dedicarnos a un solo objeto y no habría problema pero es decir podría separar yo una sola cara de ese edificio y partir de ahí como le digo no importa realmente pero pues he querido hacerlo con el edificio completo llámeme usted un un temático entiéndase no porque porque un temático simple y sencillamente porque tengo mis temas como decimos aquí en mi país en el salvador tengo mis pilas mis manías vaya para hacerlo como que más internacional bien separo esto vamos a ver como queda esto es nada más que un intento por supuesto y este se llama plane 003 puedo cambiarle nombres por favor digámosle que lo vamos a llamar edificio edificio sabe que de hecho le quiero llamar edificio foco porque pues en eso se va a enfocar mi camarita así que selecciono y le digo que se vaya a edificio foco y veamos como queda permítame creo que acabo de hacer de cometer un no 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 tendría que ser este verdad tendría que estar este de acá simplemente sea por la resolución que tienen estos momentos vamos a hacer esto un poco hacia arriba moviendo el el monitor es más hagámoslo como f stop para que sea un poco más clara la cuestión bajémoslo como el 1 que hice lo que no debería por supuesto aumentémoslo creo que lo fui demasiado arriba pero bueno no 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 definitivamente quedemos con el radio digamos que sea de punto 2 vamos a ver ahora demasiado 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 pero quiero ver quiero ver que tanto enfoca la parte del frente por supuesto tal vez si ese es el problema que está demasiado cerca lo que quiero enfocar así que ese es ahí el detalle de la cuestión por eso es que en realidad lo que está enfocando es uno para acá y no esto así que hagamos algo déjenme ver tendría que ser digamos que esta cara selection y a esta carita que es que acabo de separar si señor cambiémosle el nombre y pongámosle foco 2 estoy haciendo un relajo de nombres como usted se dará cuenta pero la intención es simplemente dejar ya bien puesto me parece que va a ser demasiado bien puesta la la lo que lo que queremos hacer es este de acá entonces definitivamente era demasiado así que pongámosle el 075 que es ya llegando al 1 al punto 0 1 ahí está muchísimo mejor si se da cuenta es más vamos a hacer todavía más difusa la o más bien más clara más claro el enfoque todavía más vamos a ponernos atrevidos y vamos a poner 025 para que sea leve el desenfoque que tenga tal vez no tan leve la parte es de repente puede resultar un tanto aburrida quedemos con 05 un tanto aburrida pero es importante a la hora de 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 prestarle la atención debida a a a la composición al enfoque que va a tener se da cuenta en realidad podríamos incluso prescindir de los materiales pero hay hay un par de edificios a los que les quiero asignar una textura de de cristal así que posiblemente en el siguiente tutorial voy a poner esto donde debe estar posiblemente en el siguiente tutorial le decía vamos ya a terminar la asignación de materiales vamos a renderizar y finalmente vamos a comenzar el trabajo en eso será muy probablemente hasta el siguiente tutorial digo muy probablemente el trabajo en guinp ahora vamos a terminar en blender y comenzar en guinp vamos a salvar control chip s signo de más para que autonumere vamos a dar enter necesito sabe usted un disco de un externo con premura porque ya tarda bastante en grabar en mi en mi partición de documentos voy a hacer el renderizado por supuesto me quedo yo renderizando este paisajito se lo voy a poner en el blog para que vea como queda ya con las especificaciones y con un buen renderizado por supuesto que una vez que finalicemos esta parte vamos a hacer un renderizado al 100% si usted se da cuenta por defecto blender pone el 50% de lo que tiene en resolución en x y en y entonces es decir en estos momentos es 1920 entre 2 1080 entre 2 en el siguiente vamos a renderizar al 100% para que sea en 1920 por 1080 punto puede cambiar esto por supuesto usted da la resolución en x y en y que usted quiera simplemente porque estoy trabajando con lo que con lo que trae el render por defecto pero se puede cambiar vamos a ponerle a nuestro archivo de salida que va a ser un png como usted se da cuenta post apocaliptic 3 quedamos hasta acá como siempre muchísimas gracias por el seguimiento a estos tutoriales gracias también por la suscripción tanto al blog diseño libre aguatemala2.blogspot.com dos en números por la suscripción al canal de youtube aguatemalachaves y por seguirnos en twitter a través de la cuenta arroba aguatemala espero nos podamos ver la próxima semana ya con el trabajo en gym ojalá hasta entonces y como siempre larga vida al software libre a través de la Gracias por ver el video